La Baja La Sensacional Banda M16 Baila, baila Sabrosa chumbia En este verano vamos a disfrutar De las bellas playas de mi linda Nicaragua Y todo el mundo preparando su maleta Su traque de baño y nos vamos pa' la playa Ya los coyotes preparan su garrote Pa' beberte gratis en todita las playas Aquí está la banda M16 Sonando esta cumbia pa' que bailen en la playa Yo soy contento, agarro mi guitarra Y me voy cantando alegre pa' la playa Yo soy contento, agarro mi guitarra Y me voy cantando alegre pa' la playa ¡Qué rico, Sili! Mantó, mantó Con la M16 De la misma M Y toda la banda M16 Ya todo el mundo prepara su maleta Su traje de baño y nos vamos pa' la playa Y los buseros, también los cobradores Todos los comerciantes se van pa' la playa Ya los coyotes preparan su garrote Pa' beberte gratis en todita las playas Aquí está la banda M16 Sonando esta cumbia pa' que bailen en la playa Yo soy contento, agarro mi guitarra Y me voy cantando alegre pa' la playa Yo soy contento, agarro mi guitarra Y me voy cantando alegre pa' la playa Chico, chico, el verano Con mucha, mucha fiesta Con esta beca cumbia Para que te diviertas Todo el mundo activo No queremos aburridos Con la M16 Y nada más es el sentido M16 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 ¡Gracias!